Música Música Presidente y su posterior renuncia Asumí con la convicción de que sería posible generar una nueva etapa de transformaciones que condujeran a nuestro país al futuro que se merece Ya desde mi discurso de investidura plantee las líneas de mi plan de gobierno de la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional como sus dos primeros pilares Ese discurso que fue aplaudido en el Congreso Luego se transformó en un decreto supremo y en cumplimiento del mismo Fuimos tomando medidas para cumplir con el compromiso asumido ante los peruanos Sabíamos que ese camino urgente para el Perú No sería fácil si no contábamos con el apoyo del Congreso Pero este se volvió aún más complejo Ante una oposición sistemática al desarrollo de la reforma de justicia A la reforma política y a cualquier medida Que vaya contra los esquemas de impunidad y de protección de intereses subalternos Aún más cuando la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas Destinadas a perjudicar ya no al gobierno sino a la sociedad en su conjunto Ante esta situación Presentamos el proyecto de reforma de adelanto de elecciones Como una salida al evidente entrampamiento político Dejando en manos de la ciudadanía La definición de cuál es el Perú que quieren Para el futuro Y acortando los mandatos del Congreso y del Presidente de la República Ante esta propuesta de desprendimiento patriótico El Congreso respondió con un tratamiento vergonzoso Que no tuvo pudor en utilizar hasta a organismos internacionales Sin siquiera escuchar sus opiniones Para archivar una medida que contaba También con el apoyo mayoritario de la ciudadanía Pueblo peruano Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos Para avanzar de manera concertada con el Parlamento Sin embargo, es claro que la obstrucción y el blindaje no cesan Ni cesarán a la hora de defender la corrupción Por lo que no habrá acuerdo posible en ese punto Como saben, mi gobierno ha recurrido tres veces a la cuestión de confianza En la primera, planteamos la cuestión de confianza Para aprobar las cuatro reformas constitucionales Que habían sido presentadas al Congreso Y que tenían cuarenta días sin siquiera tener dictamen Para ser debatido en el Pleno Me refiero a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura Financiamiento de organizaciones políticas Prohibición de reelección congresal Y la bicameralidad La ciudadanía se expresó en el referéndum Y decidió que los congresistas no sean reelectos De manera inmediata Y que las organizaciones políticas Deberán de tener un financiamiento transparente y lícito Sin embargo, perdimos la oportunidad De tener un Congreso bicameral Porque se intentó camuflar La posibilidad De una reelección En esa reforma Tan difícil Es pensar En el Perú primero En la segunda cuestión de confianza Planteamos dos reformas constitucionales importantes La primera referida a la inmunidad parlamentaria Y la segunda referida al impedimento Para que las personas condenadas Puedan ser candidatos Así como cuatro proyectos de ley Destinados a mejorar Nuestro sistema electoral Como son La participación En las elecciones internas De las organizaciones políticas La eliminación del voto preferencial La participación política De las mujeres Con paridad Y alternancia Y que se prohíbe el uso ilícito En las campañas De dinero En las campañas Electorales En esta segunda oportunidad El Congreso Evitó Corregir la ley De inmunidad parlamentaria Para que no sea utilizada Como impunidad Por quienes cometieron Delitos Repito Tan difícil Es pensar En el Perú primero Hoy Hemos presentado La tercera cuestión de confianza Y lo que ha acontecido En el Congreso Subraya la desvergüenza En la que ha caído La mayoría parlamentaria Absolutamente divorciada De la voluntad De los peruanos Y trabajando De manera Denodada Para proteger Y blindar A los suyos Nuestro proyecto De ley Busca generar Un mecanismo Más transparente Y participativo En la elección De los miembros Del Tribunal Constitucional Para evitar Las repartijas Y la utilización De las instituciones Para que Unos pocos No se sirvan De ellas Ante esto Desde el Congreso Se intentó impedir Al Premier Ingresar al Hemiciclo Se desconoció El artículo Ciento veintinueve De la Constitución Política Del Perú No se dio La prioridad Que la cuestión De confianza Merece Y luego Se aprobó El primer Mierro De un tribunal Express En una Dudosa votación Vaciando De contenido La cuestión De confianza Planteada Ante la denegación Fáctica De la confianza Y en respeto Irrestricto De la Constitución Política Del Perú He decidido Disolver Constitucionalmente El Congreso Y llamar A elecciones De congresistas De la República Este es un acto Constitucional Previsto En el artículo Ciento treinta y cuatro De la Constitución Como lo mencionó El jurista Marcial Rubio La disolución De un Congreso Tiene como función Lograr Una nueva elección Parlamentaria Y que sea Finalmente El pueblo Quien defina A quien le da la razón Si a la mayoría Parlamentaria Que hoy He disuelto Y se ha opuesto Al Ejecutivo O si le da la razón Al Ejecutivo Eligiendo Una nueva mayoría En ese sentido El cierre Que hoy dispongo Está dentro De mis facultades Contenidas En la Carta Magna Busca dar Una solución Democrática Y participativa A un problema Que el país Viene arrastrando Hace más De tres años Dando fin A esta etapa De entrampamiento Político Que ha impedido Que el Perú Crezca Al ritmo De sus posibilidades Esta medida Excepcional Permita que la ciudadanía Finalmente se exprese Y defina En las urnas Y mediante Su participación El futuro De nuestro país Pueblo peruano Estamos haciendo Historia Y este momento Lo recordarán Las siguientes generaciones Y cuando lo hagan Espero que entiendan La magnitud De esta lucha Que hoy libramos Contra uno De los males Endémicos Que tanto daño Ha hecho A nuestro país Y que no Le ha permitido Crecer Como se merece Y como Nos lo merecen Todos los peruanos Seguirán Encontrando En este Presidente A un mandatario Profundamente Respetuoso De la Constitución Y dispuesto Siempre A dar la lucha Por el Perú Muchas gracias Bueno ha sido el mensaje A la nación entonces Del presidente De la república De nuestro presidente De la república El día de hoy Estuvimos en las calles ¿Por qué? Porque la población Se hizo sentir Un grupo de jóvenes Con bandera Del Perú En mano Jóvenes de la universidad Nacional De Moquegua El gobernador El alcalde De Moquegua Con la bandera De Moquegua Y mucha gente Que ha salido A las calles Han respaldado Lo anunciado Por el presidente De la república Imágenes Que suceden En estos momentos En exteriores De Moquegua Estuvimos en los ratas Tantos años En el Congreso Estamos muy felices Muy bien Gracias Los jóvenes El día de hoy Con una bandera enorme Podemos observar Que hacen su paso Por la plaza principal De Moquegua Que orgullo Que orgullo Que jóvenes Que jóvenes Que guanos Salgan a las calles También se muestren Su amor Con la patria Su cariño Y el trabajo Que esperíamos Que los jóvenes Salgan a las calles ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten El día de hoy De participar? Muy bien Son los jóvenes Entonces Que el día de hoy Estamos Bien Participando Por el cierre Del Congreso Vean ustedes La inmensa bandera Que están los jóvenes Votando el día de hoy ¿Cómo se sienten jóvenes? ¿Cómo se sienten? Muy bien Son los jóvenes Entonces De la Universidad Nacional De Moquegua Que están presentes En esta marcha También Donde Se han organizado Y dan también A conocer Que están Muy contentos Y felices De lo que ha sucedido El día de hoy Ellos son la voz ahora Y es por ello Que vamos a contestar ¿Cómo se sienten amigos? De este anuncio Del presidente Estoy contento Feliz Contento Porque ya Se está yendo Este Congreso Obligionista Que no ha dejado No ha dejado Para nada En paz Al Poder Ejecutivo Y ya de una vez Por todas Esperemos que Vengan Las nuevas elecciones Del Congreso Con congresistas Más capaces Y ustedes Los jóvenes Que buena la participación De todos ustedes Ah, importante Estaban solo a la espera De que se disuelva el Congreso Todo salió hoy día Claro Y bueno Ellos son los que Se llevan todo el crédito Ellos han organizado Toda la bandera Toda la marcha Hoy día Sí, yo simplemente Me venía Muy bien Muchas gracias Muy bien Es el sentir De la juventud Estamos en la plaza De armas De Moquegua Y pueden ustedes Observar A través de las pantallas De canal Telesur Radio Expresión Y también Demostrando Lo que el día de hoy Los jóvenes Quieren Decirle al Perú Somos el presente ¿Verdad? Somos el presente Aquí estamos Y de alguna manera Estamos Trabajando Para un buen futuro Un futuro mejor Y así se está Demostrando Entonces el día de hoy Así está dándose La La celebración De la disolución Del Congreso De la República ¿Ah? Importante entonces Actividad Estamos aquí En el atrio De la plaza De armas Hoy día Todo Moquegua Ha salido Y sigue viniendo ¿Ah? Lo que sea Siguen viniendo Vamos a conversar Con las señoras También Conocidas Para verla Señora Cristala Que está con bandera En mano Señora Cristala Con bandera En mano ¿Cómo se siente? Yo Bastante contenta Porque triunfa Triunfa El pueblo Es un popular Que se cierra El Congreso Y Martín Nuestro presidente Moquehuanos Ha tenido el coraje Y la valentía De cumplir Con un ofrecimiento Que ha hecho el pueblo Para luchar Contra la corrupción Muy bien Estamos acá Y vamos a seguir Dependiendo Contra la lacra Del amor Muy bien Muchas gracias Palabras entonces De algunos de los dirigentes El presidente regional Aquí Miren ustedes Que bonito lema Miren ustedes Que bonito lema De los chicos La unión de todos los jóvenes La unión de este presente Y futuro Que al día de hoy Ha salido a las calles Para luchar en contra Para luchar en contra De la corrupción Entonces Estamos en vivo Y en directo Desde la plaza De armas De Moquehuanos Y eso sí Entonces Como podemos Ver de que Se ha hecho Uno solo Se han unido ¿No? Todos los que estaban aquí Los que están llegando Y los que seguirán llegando Aquí a la plaza De armas De Moquehuanos Entonces Estamos con La señora Lucila Señora Lucila El día de hoy Participando También aquí En la plaza De armas Sí Buenas tardes Buenas noches Sí Por esta corrupción Que estos malditos Que tratan Porque estamos aquí En la calle Pero gracias a Dios Que a presentar En el Congreso Era un clamor De la población Era un clamor De la población Y ellos se creían dueños Pero no es así A nosotros No nos representan ellos Ninguno de los Justicia A cumplir No nos representan Muy bien Hay que seguir apoyando Más bien Y hay que Presorar la nueva constitución Muy bien Gracias Seguimos entonces Conversando con la población ¿Qué tal? Participando con los jóvenes De la UNAM Quiero saludar Esta manifestación Esportaria De la juventud Moquehuana A través de la Universidad Nacional de Moquehuan Creo que Este sinistro Que se está Uniendo a los Moquehuanos Y al pueblo peruano Frente a una actitud Irresponsable Y provocadora De los congresistas Que el día de hoy Han actuado A espaldas Del pueblo de Perú Y por eso No solamente De la ciudad de Moquehuanos Si no a nivel nacional Se está Donde esta manifestación Muy bien Gracias Así es entonces Esta fiesta democrática Que se vive aquí En la Plaza de Amas Estoy con Diana Hernández En estos momentos Que está transmitiendo En vivo Y en directo Para Canal TLSUR Ahí están los jóvenes Van a hacer su recorrido Todavía Yo me imagino Que van a ir Por la plaza Por la avenida ¿No? Por la avenida Valta Van a concientizar A todos los comerciantes Del mercado A que participen A que también Estén el día de hoy Y por supuesto También salgan A la calle Se manifiesten Manifiesten su alegría Y al garabía Vamos a adelantarnos Un poquito más Diana Para ver también El encabezamiento Que se está dando ¿No? Hemos visto también Personal No sé si me equivoco De gobierno regional También han salido Un buen grupo de personas Bueno De todos ¿No? Hoy día no hay Camisetas políticas En esta caminata Y es donde se pueden observar Vean ustedes Hermosa Balcadí color Y estamos por supuesto El adorado Por los propios jóvenes Vean ustedes Hacia abajo La gran cantidad De personas Que hay La gran cantidad De personas Que hay en estos momentos Vean ustedes La cola Trabajo Así que Invitamos a toda la gente A que vengan Aquí Que vengan A esta importante avenida Como es la avenida Balca Y participen Más adelante Vamos a tener También las apreciaciones De la primera autoridad Regional En Moquegua El alcalde Y algunas ex autoridades Que también se hicieron Presentes En el óvalo Mariate Y nos vamos A una pausa En el programa Retornamos El alcalde El alcalde El alcalde ¡Suscríbete! De mis sueños dulce belleza escondida, de legal, de regreos y de reposo sosiego, de ruño, de mis ancestros, de alma, vida y tradición. En Casa Nuestra incidimos en el fortalecimiento de capacidades. Trabajamos con niños, jóvenes, adultos y, en general, con vecinos que se esfuerzan por optimizar sus competencias, mejorar, crecer y desarrollar. Estamos en el campo. Prácticamente con la capacitación ya estamos aplicando. Nos está yendo muy bien, estamos viendo la recuperación de los plantones de palo. Y a la empresa agradecerles por el apoyo que nos están dando. Acompañamos a nuestros emprendedores. Con las cosas que he aprendido, entonces sí, a lo posterior, a lo futuro pienso, ¿no? Formalizar, ¿no? Formar una empresa, ¿no? Para poder uno sobresalir. Nos apasiona trabajar con los niños. Gracias a la academia puedo desarrollar mis habilidades en el fútbol. Gracias a Udell Perú. Y es un privilegio nutrirnos de sus experiencias y compartir algo de lo nuestro. Nos ha permitido generar vinculaciones y fortalecer la confianza con la comunidad mediante este trabajo coparticipativo de valor compartido. En casa nuestra, somos una sola familia. SAUDER PERÚ Impulsando el desarrollo del sur La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata Tupac Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones. Porque en Cable Club, somos como tú. Ovecha ahora zapatillas Big City, variados modelos, a solo 59 soles 90. Solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua. Hola, soy Jorge y estoy preocupado por el correcto manejo de los residuos. Nosotros, el personal de la Municipalidad y la Asociación de Recicladores, nos encargamos de mantener limpia nuestra ciudad, tu ciudad. Todos generamos gran cantidad de residuos, pero no todo es basura. Todos merecemos vivir en una ciudad limpia y ordenada. Pero es nuestra responsabilidad aprender a separar los residuos que generamos. Moquegua, es tiempo de reciclar. En el contenedor verde, los residuos aprovechables, papel, cartón, plástico, vidrio y metal. En el contenedor marrón, los residuos orgánicos, los restos de alimentos y jardinería. En el contenedor negro, los residuos no aprovechables, papel higiénico, colillas de cigarro y pañales. Espera tu reciclador autorizado, que pasará una vez a la semana. Está en nuestras manos mejorar el futuro de nuestros hijos. Abran Cárdenas Romero, alcalde. Moquegua, el mejor lugar para vivir. Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? Ganarte un auto Chevrolet Sale Sedan. ¡Qué rico suena! ¡Chau, chau, chau, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sale Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019. De tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Gana Socio. Además, seis refrigeradoras, seis lavadoras, seis televisores y seis cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Gana Socio. Participan. Depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión. Comunicando la verdad. El día de hoy es una edición especial. Diana Hernández continúa en el óvalo José Carlos Mariate. Y desde ahí, nuestras autoridades, ex autoridades, dirigentes, se vienen pronunciando frente al anuncio del presidente de nuestra República sobre la disolución del Congreso. Tenemos la nota. Muy bien, es una fiesta lo que se va a vivir el día de hoy. Es una fiesta, señorita, es una alegría. Es una fiesta. Y mañana también debemos de hacer hasta lograr nuestro objetivo. Muy bien, señora, muchas gracias. El mercado central también el día de hoy se hace presente. Así es que ya lo saben. Estamos en Moquegua. Esta es la bandera moqueguana. Y por supuesto, ahí está el gobernador regional. Las palabras del gobernador regional. Gobernador, sus palabras frente a lo anunciado por el presidente de la República. Yo creo que como un acto de dignidad, el pueblo de Moquegua está respondiendo de manera espontánea ante esta decisión histórica del presidente de la República. Y creemos que aquí, en esta hora, debemos estar unidos todos, así, todos, por la gobernabilidad, por la democracia y también, definitivamente, para luchar contra la corrupción y la impunidad. No permitamos más esa prepotencia, ese autoritualismo, esa soberbia del Congreso de la República, de los congresistas de la República. De ninguna manera. Muy bien, encabezando entonces, el día de hoy está siendo llamado a toda la población a que se une. Queremos invocar a toda la ciudadanía. Creo que tenemos el deber moral de respaldar la decisión del presidente. Toda vez que el presidente de la República es incluso aquí en la región Moquegua. Por consiguiente, debemos de asumir una actitud digna. ¿Qué mensaje se debe dar a la población? ¿Qué mensaje se debe dar a la democracia? Bueno, seguro llamar una vez más, porque en este momento está muy procesado de desamazo. Por ahí hay una actitud, una moción de la vacancia al presidente. Entonces, crees que la lucha va a continuar y en esto tenemos que estar unidos todos. Definitivamente, el pueblo ha dicho siempre en progresa, siempre en progresa, siempre en progresa. Me parece muy bien una actitud digna. Y de esto creo que, como siempre, el pueblo democrático se ha caracterizado por su vocación democrática y la su vocación civil. Y de manera espontánea estamos así marchando pacíficamente y cívicamente en defensa, en respaldo a la decisión del presidente de la República. ¿Cómo debe estar el pueblo peruano? ¿Qué debe esperar? Ahora viene la reacción, porque los congresistas apestan sobre esto. Han dicho que no van a salir del Congreso, señor gobernador. Yo creo que el pueblo multitudinariamente, multálimemente, debemos salir a las calles y decirle que los congresistas se vayan. Y que definitivamente, constitucionalmente, se dé paso a esa comisión transitoria. Y luego, como está previsto, convocar el adelanto de elecciones. Y yo creo que en eso debemos reafirmarnos. ¿Tiene momentos difíciles, presidente? ¿Perdón, tiene momentos difíciles, señor gobernador? Naturalmente, para todos los gobernadores. Es difícil. Pero finalmente, el pueblo va a decidir. Y aquí nosotros sabemos que desde Moqueba, así desde la tierra del presidente, vamos a responder esta decisión. Y no, 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 no. Con el esfuerzo necesario, puedan el día de mañana estar aquí. Porque yo creo que hay que estar vigilantes de este desgracia. Porque algunos, así, reaccionarios, vamos a decir, supuestamente en nombre de democracia, han querido imponernos un tribunal constitucional. supuestamente en nombre de la democracia han archivado sin debatir esa iniciativa legislativa de las elecciones así sin democracia los congresistas se han dado una ley como dice observando impunidad y eso no puede ser porque vemos claramente lo que quieren es como quien dice, a río revuelto tapar todo este hecho de proteger de encubrir la corruptela y eso no lo hemos permitido lucha a afrontar contra la corrupción y no a la impunidad caiga quien caiga definitivamente esto tiene que expresarse descubrirse los valores corruptos de este país la palabra del gobernador regional de Moquegua que el día de hoy definitivamente también yo pienso que como hemos dicho, nadie tiene corona todos los que estén inmersos en actos de corrupción sean investigados, tienen que responder a la justicia porque el pueblo está reclamando está reclamando y definitivamente que la lucha frontal contra la corrupción se ha perdido ¿qué es lo que está pasando? 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 bueno, nosotros hemos dicho hay que tener y vamos a continuar con toda la población el mercado el mercado ha salido el día de hoy con supuesto que sí dejando las puestas a la narizal porque primero es el Perú y me siento orgullosa que Martín Vizcarra es el único presidente que le ha sobrado los huevos que ningún presidente lo ha hecho por esa razón que viva el presidente Vizcarra que viva el Pocado que viva que el pueblo unido jamás se ha mentido el pueblo unido jamás se ha mentido opinión, su opinión que un viva sobre esta marcha sobre lo anunciado lo que tenemos que decir que esto es un triunfo de pueblo un triunfo de pueblo operando que era esperado por largo tiempo Muy bien, muchas gracias, conciso y se ha dado a conocer definitivamente todo el sentir, sentimiento de la población, jóvenes que el día de hoy están también vengan ustedes aquí ahí están, jóvenes que el día de hoy están también dando a conocer y manifestando también su alegría porque ya el día de hoy el presidente Martín Vizcarra lo ha anunciado Muy bien, vamos a seguir esto es una fiesta todo el óvalo todo el óvalo de Moquegua todo el óvalo está así todo el óvalo vamos a seguir aquí parados aquí a un costado para ver quién es más ¿qué otra autoridad se suma? Diana, no hay otra autoridad que se haya sumado no solamente está presente el gobernador regional el gerente regional y a Meli algunos funcionarios del gobierno regional pero hasta el momento no hemos visto a ninguna autoridad municipal claro lo que el gobernador ha manifestado y ha invitado a que el día de mañana puedan venir de la parte alta a reforzar esta fiesta y esta algarabía pero hay que estar vigilantes que se ha manifestado ¿no? importante entonces y el día de hoy estamos todos aquí bueno, de alguna manera participando en esta opas así es, es algo justo es una algarabía que el pueblo entero lo siente ante tanta inacción por fin Martín se decidió y Moqueo está con él porque es justo que respaldara a nuestro presidente en momentos como este cerramos vidas y queremos el cambio para el país y lo felicitamos a nuestro presidente que haya tenido el coraje y el gobernador suficiente para responder el decremento los peruanos que no estamos felices de que estas ratas se puedan ir por fin muy bien muchas gracias ingeniero participando del día de hoy también si, estamos participando de esta protesta del cierre del congreso que el ejecutivo en este momento haya declarado el cierre del congreso es importante para la población porque prácticamente el congreso no tenía credibilidad claro 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 y ahora ya han salido los pobladores a la calle a mostrar también sus acuerdos si es una es una marcha pacífica y también cívica porque toda la población está acá los estudiantes trabajadores empleados amas de casa etc entonces creo que la población se ha sumado libremente y que sigan viniendo si van a seguir viniendo las poblaciones gracias seguimos entonces vamos bien muy bien participando también al día de hoy como está usted si muy bien acá que ha dividido la población en esta ocasión bueno simplemente es un triunfo popular porque creo que nosotros hemos soportado y nosotros conocemos este congreso corrupto este congreso lleno totalmente de personas que no han sabido gobernar esta es la respuesta al pueblo y creo que Martín ha hecho lo más correcto cerrar ese congreso incapaz y con mucha corrupción muchas gracias muchas gracias señoras vamos a ser consciente el pueblo consciente jamás se no don Alberto bueno yo creo que es un deber cívico y un deber de toda la ciudadanía participar en este acto porque significa la dignidad del pueblo peruano y la dignidad de los moquehuanos en defensa de sus derechos y contra la corrupción ha sido de inmediata la respuesta si ha sido inmediata y yo creo que hay que felicitar a la población y decirles que esta es la manera de dar una respuesta contundente a quienes han estado tanto tiempo obstruyendo el desarrollo del país el juzgatismo que no ha dejado que el país siga avanzando en las propuestas del ingeniero Martín Vizcarra muchas gracias muchas gracias bien vamos a continuar entonces la señora la voz de la señora Martín Vizcarra es moquehuan moquehuanas es historia que opinan las damas moquehuanas cual es su punto de vista que lo ha anunciado por Martín está muy bien lo que ha hecho el presidente Martín Vizcarra se daba en congreso para que se vayan todas esas ratas que estaban malogrando todo el congreso muchas gracias la veo emocionada y va a seguir usted sin voz hasta el último hasta el final muy bien gracias a cada señora como están su opinión es de lo que vamos a hacer el día de hoy bueno nosotros hemos salido a las calles a ratificar de cierto modo esta gran actitud que ha tenido nuestro presidente del Perú de disolver el congreso porque ya era hora era la oportunidad de decirle al congreso basta ya muy bien muchas gracias bien vamos a escuchar también a nuestras autoridades que están en ese lugar también quien se suma también el alcalde de moquegua sumándose a esta fiesta popular definitivamente con el gobernador en hilo hemos estado coordinando para respaldar la decisión que tiene el presidente de la república en el cierre del congreso y sobre todo que moquegua respalda la decisión que ha tomado el presidente de la república estamos viendo que más personas estamos viendo si definitivamente la unión que salgan a las calles creo para manifestar sobre todo el respaldo al presidente de la república por la decisión que ha tenido el día de hoy y el coraje sobre todo para hacer respetar la voluntad del pueblo claro todos estamos llamados sobre todo a respaldar un acto democrático que ha tomado el presidente de la república el día de hoy hemos estado en hilo con el tema del comité de monitoreo con todas las autoridades haciendo un pronunciamiento también para estar el día de hoy desesperando porque en tempranas horas conversábamos con el presidente de la república él estaba en la selva y bueno ahora lo que se venía a venir de la decisión y con todo el respaldo que debemos tener de todas las autoridades a la decisión ¿Hace sido algo en el último momento que se ha realizado? ¿Quieres organizar algo para apoyar al presidente? Sí también el alcalde de Moquegua ¿Cómo está Suriel? ¿Participando también el día de hoy? Así sigue tenemos que estar nosotros apoyando y respaldando esta decisión que Martín ha tomado el ser de Congreso que hace tiempo debía hacerlo pero bueno creo que han tenido que esperar la última hora de hacerlo pero hay que estar atentos hay que convocar a Martín mismo que esté atento llamar al ejército y a la policía porque estos lacros que están ahí en el Congreso van a hacer fechorías para poder quedarse todavía entonces hay que tener mucho cuidado hay que llevarse a manera Muchas gracias estamos entonces en vivo y en directo para las cámaras de Canal Telesur Radio Expresión para que vean también que la población de Moquegua se ha unido el día de hoy a esta fiesta democrática desde el óvalo Mariategui aquí estamos Vamos a escuchar las palabras de las autoridades quienes también se van a manifestar en estos momentos vamos a escucharlos imaginamos que van a tomar también las palabras para toda la población Un pueblo unido jamás será vencido Un pueblo unido jamás será vencido Un pueblo unido jamás será vencido Cierre del Congreso Triunfo Popular ¡Cierre del Congreso! ¡Triunfo popular! ¡Cierre del Congreso! ¡Triunfo popular! ¡Cierre del Congreso! ¡Triunfo popular! Palmas compañeros. Vamos a escuchar las palabras del gobernador regional. Conciudadanos, hermanos y hermanos de la región Moquegua, ¡Juventud tesoro de la región Moquegua! El día de hoy, una vez más, históricamente ya demostrado, estamos aquí de pie para defender nuestra dignidad, para defender la gobernabilidad, para defender la democracia, que ese grupo mayoritario del Congreso expresado en la Fuerza Popular y el APRA, desgraciadamente, de manera autoritaria, en nombre de la democracia, han pretendido o pretenden imponernos un tribunal constitucional para manejar la justicia a su antojo, para tapar, para encubrir todos los actos de corrupción. Y por eso, creo que en la espontánea, cada uno de nosotros estamos aquí, para respaldar la decisión valiente y coraje histórica del Presidente de la República de disolver el Congreso. El Presidente es el gobernador regional. ¡Triujo popular! ¡Cierre del Congreso! ¡Triujo popular! ¡Cierre del Congreso! ¡Triujo popular! ¡Cierre del Congreso! ¡Triujo popular! ¡Moqueba, Moquegua es historia! ¡Marcí es Moquegua! ¡Moquegua es historia! ¡Marcí es Moquegua! ¡Moquegua es historia! Así es, hermanos y hermanos moqueuanos de nacimiento y de corazón. Como tantas veces en esta histórica Avenida Valpa, aquí en Olóvalo María Teguí, Desde aquí debemos decirle al presidente de la república que el pueblo moquehuano, los pueblos de la región moquegua, estamos con él y vamos a seguirlo a él hasta que finalmente se tenga que imponer la razón, se tenga que imponer el sentimiento de nuestro pueblo que le ha dicho a este congreso que no tiene legitimidad, que ya no tiene representatividad y que el pueblo ya no cree en ellos. Y así lo demuestran las mismas estadísticas y entonces nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes al desenlace de este escenario que es complejo y difícil porque también la mafia, la corrupción quiere dar una arremetida. ¿Cuál es esa arremetida? ¿Acaba ese inefable Jorge del Castillo presentar una moción de electar la vacancia del presidente? ¿Con qué autónoma moral puede presentar eso? Nosotros la rechazamos contundentemente compañeros y compañeros. En palabras del gobierno regional a esta hora de la tarde, donde estamos en el óvalo Mare Ategui, el alcalde provincial, el gobernador regional y algunas de las autoridades que están el día de hoy presentes. La única garantía para darle una salida democrática, para darle una salida justa a esta crisis política, tiene que ser con ustedes, con el pueblo peruano movilizado. No hay otra alternativa y por eso necesitamos acumular todas las fuerzas posibles. Llamamos desde aquí a todas las organizaciones políticas con vocación democrática que se pongan de pie y digamos nuestra voz. Podemos tener diferencias, pero en la hora actual nada nos divide, todo nos une. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Ustedes hermanos y hermanas han escuchado que una congresista, ¿qué decía? Que al pueblo no hay que escucharlo. Toda la información preliminaria viene con agenda regional. El tema del día de hoy definitivamente ha alegrado a muchos y ha entristecido a quienes siguen todavía en el Congreso. Nos vamos. Gracias por su amable sintonía. Gracias por ver el video.